Hay que estar tan machuca ahí, todas las piernitas, te duele aquí, te duele aquí. Un poquitito nada más, pero estamos ready para otro. Javier, toma asiento. Aquí te vamos a tratar, mira, como el Iron Man, como un rey. Ayer, cuando terminaste esa competencia tan fuera de liga, de difícil, porque hay cenada, bicicleta, medio maratón. O sea, cuando tuviste que, tú fuiste el que partiste esa cinta. Por primera vez en la historia de Puerto Rico y para mí. ¿Cuántos competidores? En totalidad. Cuando tú llegas allí, o sea, tú vas, ¿cómo estaban las expectativas? Tú ibas a matar desde el principio. No te lo voy a negar. Con el viento azotándote o vas con un viento cómodo. Primero vamos a... Maratón, quiero terminar. Tú el primero, cuéntame, ¿cuál es esa primera emoción? Tú sabes, porque en el camino uno se cuestiona cosas. Sí, totalmente. Porque es una prueba demasiado difícil. Yo iba... Esa es la... O sea, cuando... O sea, eso es una cosa... Más que pues, se logró una hazaña histórica, ya que es la primera vez que un boricua gana. ¿Cómo lo en la bicicleta? Sí, pero no me sentía confiado hasta que me bajé a correr, que vi a mi entrenador, que está aquí presente, Daniel Ramos. Rosal. Sí. O sea, que allí es plátano power. Exactamente. Y qué interesante porque haces dos centros. No, 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 es un placer. Bueno, ¿cuál fue ese momento de la carrera que a lo mejor te aturdió o estuviste todo el tiempo tan enfocado que no hubo un momento de cuestionamiento, de no lo voy a lograr? Eh, ese momento me surgió en la natación, que es el primer tramo. Pensé que me iba a ir. Ahí tienes la medalla. La medalla, el trofeo. Y la ilusión de lo próximo que viene, que es lo próximo. Te levantaste hasta esta mañana, pues para ir al baño. Te dolía. No pude dormir. Qué bueno, gracias por haber estado con nosotros. Y si algún día quieres hacer el Iron Man en relevo, te tengo un ciclista fuera de liga, que es Roberto Cortés. Entonces tú haces la natación. Se duró. Roberto hace la bicicleta. Y usted corre. Y yo hago el medio maratón. Ya estamos. Y ganamos. Y ganamos.